Una nube de humo cubrió gran parte del centro de la ciudad de León luego de que se incendiara una peletería en el fraccionamiento Hidalgo. Las llamas alcanzaron la segunda y tercera planta de la casa, así como un auto estacionado casi enfrente del local. Autoridades evacuaron a los habitantes de al menos ocho viviendas y comercios cercanos, y varias calles fueron cerradas durante al menos cuatro horas. Esto ocurrió el pasado miércoles 7 de octubre en la peletería Santa Cecilia, ubicada en la calle Júpiter casi esquina con Alhóndiga. Vecinos y trabajadores del lugar llamaron al 911 y reportaron el incendio. Los empleados trataron de sofocar las llamas, pero en instantes el fuego alcanzó los solventes y otros materiales sintéticos, lo que ocasionó que el incendio tomara fuerza. Policías y tránsitos delimitaron la zona, los bomberos llegaron para controlar el incendio, sin embargo el agua que llevaban no era suficiente y pidieron el apoyo de al menos 12 pipas municipales y particulares. Un joven de nombre Luis Ernesto, de 20 años, resultó intoxicado y fue hospitalizado. El bombero Pablo fue revisado por intoxicación y el bombero Miguel resultó con algunas quemaduras superficiales en las manos. Ninguno requirió ser hospitalizado. Los trabajos de enfriamiento se extendieron pasadas las 7 de la tarde.